Referentes sociales de Artigas se reunieron esta semana por primera vez para reestructurar y poner en funcionamiento la unidad departamental de seguridad vial. El médico doctor Osiris Rocha consideró el encuentro. Estuvieron hace una semana gente de Montevideo, de una CEF, que fue para la movida estudiantil y eso, para orientar allí, nos pidieron que la volviéramos a activar. Tuvimos la primera reunión la semana pasada y hoy intentamos hacer otra para reconstituir la comisión. ¿Estos encuentros indican que hay avances? Sí, sí, que hay avances, que hay necesidad de hacerlo y que a nivel departamental estamos todavía con un debe en eso. El tema que está, el tránsito hay que, inclusive ya estuvimos hablando ahora, a pesar de que la concurrencia hoy no fue la que esperábamos, de que hay que trabajar siempre. Se arregla y después hay que volver a insistir sobre lo que se tuvo resultado. ¿Cómo un médico? ¿Están preocupados por la realidad del tránsito y principalmente en los accidentes? Sí, la verdad que siempre estuvimos, siempre digo que, desde que vine a Montevideo con el hospital de clínica, me preocupaba muchísimo porque las camas del CTI de clínica, el 70% estaban ocupadas por jóvenes en coma por accidentes de tránsito. Por eso es mi preocupación. En Artigas también vi lo mismo, por supuesto, de muchos coterráneos nuestros, de que se lesionan siendo jóvenes y después o mueren o tienen lesiones graves con mucho tiempo para recuperación. A veces, como médico, tenemos que estar un año con una persona que la mayor parte de su tiempo pasa en coma y después seguir trabajando otros años y, por suerte, a veces cuando es joven se recuperan y otras quedan dependientes de la atención de sus familiares. Y otra cosa que quiero resaltar es el daño que causan a la familia. Una familia que tiene un accidentado y, peor aún, es que si fallece no olvida nunca más. El daño queda en la familia, no es solo el que desaparece.